Solo la presencia de Dios en nosotros garantiza la victoria en nuestra vida Usted puede querer muchas cosas, tener muy buenas intenciones Pero déjeme decirle que no le puede restar importancia a lo que día a día tenemos que enfrentar Y si la presencia de Dios no está con nosotros no va a pasar mucho Si hay algo que tenemos que ser claros es que en el día a día tendremos que enfrentar imprevistos Tendremos que enfrentar injusticias, tendremos que enfrentar batallas En el día a día usted y yo tenemos que ser conscientes de eso Y si usted no es consciente de eso y piensa que la vida es normal Ser consciente de la necesidad de la guía de Dios que sabe cómo superar el imprevisto